México, la reunión del próximo viernes entre el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y Mike Pompeo secretario de Estado de Estados Unidos sigue en pie, por ello a MLO en compañía de Marcelo Ebrard, mismo que fue propuesto por el tabasqueño para estar a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, detallaron ante medios de comunicación los temas que tratarán para fortalecer la relación entre México y el país norteamericano. También puedes leer, perfilan encuentro de AMLO con secretario de Estado de U. Marcelo Ebrard detalló que prevén el arribo de Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro de EU, Steven Nuchin, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, quienes acompañaron a Pompeo. También puedes leer, Kiko Vega se reunirá con AMLO en la Ciudad de México en la reunión, López Obrador y Ebrard detallaron que los temas que tocaran son, políticas para el desarrollo TLCAN seguridad migración el encuentro. Está previsto a que se desarrolle poco después de las 12 horas, hora a centro, y tendrá como sede la Casa de Transición de López Obrador, en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México. En esta nota, relación México-EUAML o Mike Pompeo.